Como así, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y como le confundí que tu mirada ya estaba llamándome Pues en el camino que yo voy Tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensar no se hace leer el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Yo creo que hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Yo me estoy diciendo tu cuido despacito Deja que te lo que cosas al oído Para que te ardes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a veces despacito Deja que te ardes de tu laberinto Deja que te ardes de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero despedir tu pelo, quiero ser tu rey Como como si quieres seguir esa vida Te ardes de tu laberinto Te ardes de tu cuerpo todo un manuscrito